Hola colegas, espero que estés muy bien, ahí donde te encuentres en esta publicación especial del canal Comando Arte te presento la primer nación espacial Asgardia y mientras te muestro algunos enlaces de la página oficial de esta nación, nueva nación bueno, ya lleva bastantes años, te voy a mostrar mientras te muestro los enlaces te voy a leer el primer capítulo de la constitución del reino espacial de Asgardia te invito a acompañarme hasta el final, mi nombre es Pablo y esta es una nueva aventura de este emprendimiento, de este desarrollo, de estas investigaciones que estamos realizando en relación a tecnologías en antigravedad, espacio aeroespacial y tecnologías y muy bien, como te he comentado, he estado realizando, ya soy un ciudadano de esta nación espacial Asgardia y te voy a estar mostrando ahí los diferentes enlaces, lugares donde podés conocer y te quería presentar, ya que soy ciudadano, como te digo, de esta nueva nación y es una, para que entendamos un poco de qué se trata esta nueva nación espacial de Asgardia que tiene sede terrestre, vamos a ver la constitución, su primer capítulo para que entendamos un poco de qué se trata el primer capítulo nos dice así nosotros, la gente del planeta Tierra, independientemente de nuestro lugar de nacimiento residencia, idioma, género, raza, nacionalidad, religión o ciudadanía de los estados de la Tierra existentes, en uso de nuestra libre elección, voluntad y convicción en el deseo de unir a la humanidad futura como transétnica, transnacional transreligiosa, ética, justa, pacífica, mirando al universo infinito basado en la igualdad y la dignidad de cada ser humano resolver las diferencias, conflictos, desigualdades e imperfecciones de la historia humana llevar las prácticas espirituales y científicas y los logros creativos humanos a un nuevo nivel en toda su multitud civilizacional y cultural y lanzar una nueva en la historia de la humanidad espacial basado en la declaración de unidad de Asgardia como parte integrante de esta constitución se ha fundado Asgardia la primera en la historia de la humanidad del reino espacial y por la presente adopto esta constitución de Asgardia Capítulo primero Declaración de unidad de Asgardia Nosotros, la gente libre del primer reino espacial en la historia de la humanidad Asgardia basado en el derecho del nacimiento del hombre en el universo adoptamos esta declaración Asgardia es una nación espacial libre y unificada Los objetivos de Asgardia son garantizar la paz permanente en el espacio garantizar la igualdad de oportunidades en el espacio para todos los asgardianos que residen actualmente en la tierra independientemente de sus ciudadanías terrestres promover el bienestar de toda la humanidad Cualquier persona puede convertirse en ciudadano de Asgardia condicionado a la declaración y respetando la constitución y la legislación de Asgardia Todos los ciudadanos de Asgardia son iguales independientemente de su país terrenal de origen residencia, ciudadanía, raza, nacionalidad, género, idioma, situación financiera o cualquier otro atributo Asgardia respeta las leyes y los tratados internacionales celebrados por los espacios de la tierra y desea ser reconocido como que tienen el mismo estatus que los estados de la tierra Asgardia no interfiere en los asuntos de las naciones de la tierra basado en el principio de la reciprocidad Asgardia participa en los eventos globales de la tierra similar a los estados de la misma en función de su condición de miembro de las respectivas organizaciones internacionales Asgardia respeta, cumple y protege los derechos de los ciudadanos de los estados de la tierra y protege a los ciudadanos de Asgardia en la naturaleza excepcional de su ciudadanía espacial Asgardia no tiene lugar para los partidos políticos sin embargo, cada asgardiano puede participar libremente en la vida política en la tierra Asgardia refleja la tierra sin reflejar las fronteras terrestres no obstante, en el marco de las leyes terrenales cada asgardiano puede vivir libremente dentro de las fronteras de cualquier país terrenal Asgardia es una nación de espíritu libre, ciencia e internacionalismo Cada asgardiano puede participar libremente en cualquier religión en la tierra en Asgardia No hay lugar para la historia de los conflictos terrenales en Asgardia Nosotros, la gente de Asgardia, haremos todo por la prosperidad de nuestra nueva nación espacial creada por nosotros para salvaguardia de nuestra patria, el planeta tierra y el desarrollo de toda la humanidad en el espacio Nosotros, lo mejor, somos el futuro, una humanidad, una unidad Esta declaración es un documento primario para la creación de la nación espacial Asgardia Muy bien, colega, como hemos visto, Asgardia es una nación espacial que tiene página de Facebook, tienen diferentes lugares interesantes La página oficial de Asgardia, donde podés registrarte para ser un ciudadano de esta nación También tienen extensos grupos y lugares donde hay grupos de actividad donde se comparte información sobre tecnología Recordemos que Asgardia es una nación espacial por lo cual el asunto científico es muy importante Asgardia pretende formar instalaciones espaciales en un futuro cercano estaciones espaciales permanentes en satélites espaciales de órbita baja y también en otros planetas como en el satélite de la luna, por ejemplo se pretende hacer una especie de ciudad allí También tienen sede en lugares físicos, en diferentes lugares del planeta y también se puede llegar a ser ciudadano teniendo una doble ciudadanía de tu país de origen y teniendo también la ciudadanía de Asgardia siendo un asgardiano de esta nación También te cuento que actualmente se están realizando unos ejercicios de elecciones gubernamentales y bueno, podés acceder, ahí te estoy mostrando cómo podemos acceder a los por ejemplo, los diferentes lugares para inscribirte, a ser ciudadano y podés recibir información, anotar tu correo recibir información sobre esta nueva nación podés participar de los diferentes foros foros, foros de tecnología, foros de diferentes innovación en ciencias y se comparte información libremente así que te recomiendo que si te interesan estas cuestiones de los diferentes asuntos sobre esta nueva nación asgardiana en este video te estoy presentando esta nación espacial te presenté el primer artículo si querés saber más te puedo estar leyendo los otros artículos de su constitución más adelante en otro video puedo estar hablando más sobre esta nación espacial la primer nación espacial del mundo ya soy ciudadano y ya tienen más de un millón de ciudadanos por lo que es una nación que está creciendo ya ha sido aceptada como una nueva nación de este planeta tenemos una nueva nación independiente con constitución con todas las normas legales de lo que hacen a una nación por lo que esto va a seguir avanzando hay mucha información sobre tecnologías y promete realizar muchos avances en cuanto a los asuntos espaciales podríamos decir que la principal lo que se pretende hacer con esta nación es tratar de hacer una fuerza espacial que proteja al planeta de peligros que provengan del espacio exterior por eso está focalizado en la exploración espacial la investigación aeroespacial las tecnologías aeroespaciales y el tema de tener unos cielos y el espacio seguro libre de guerras enfocados en la paz espero que te guste mucho y nos vemos en una próxima entrega que estés bien hasta luego y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en la próxima entrega